Vamos a compartir imágenes que son verdaderamente violentas. En este caso les estamos mostrando lo que sucedió en Pérez Bulnes al 7900. Una mujer, Sabrina, recibió tres disparos de dos hombres. Quedaron grabados por estas cámaras de seguridad. Sabrina ve que se aproximan los delincuentes a su auto. Corre hacia la vereda y les arroja las llaves pensando que era un robo, pero no. Lo que querían era amedrentarla y por eso disparan a sus pies y luego huyen caminando. Tras difundirse el video, un vecino cuenta qué pasó, pero sin mostrar su rostro por miedo. Y siento que ella sale. En el momento que ella sale, a los dos minutos, se escucharon todo el ruido a bala y todo lo que usted vio. Y alrededor de seis, siete tiros fácil. Fácilmente seis o siete, sí. Que fue más o menos lo que se ve en el video y mi vecino entró corriendo, alcanzó a cerrar la puerta de adelante y se metió corriendo en la puerta del pasillo porque ella tiene la casa lindera, ellas son las que nos alquilan. Sabrina tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y tiene comprometida la falange de uno de sus dedos. Sí, hasta ahora lo que sabemos es que la parte acá de arriba le tienen que hacer un injerto de piel o algo de eso porque no puede hacer más el movimiento con la punta del dedo, producto del disparo de bala que recibió. Estaba muy alterada, o sea, con la mano en la panza y uno lo primero que hizo es ver, sacarle la mano para ver si la habían pegado en otro lado. Pero las balas no eran para ella. Había estacionado su auto en el lugar equivocado. El primero de diciembre de 2020 esta casa fue baleada y allí dejaron un cartel dirigido a Esteban Lindor Alvarado, condenado por narcotráfico. Se cree que esta vez el ataque también fue para su entorno, pero lo pagó una vecina. Y en este caso las noticias son relativamente buenas porque Sabrina está fuera de peligro, ¿no? Después del shock que sin dudas vivió por estas horas. Pero estamos trabajando allí, desde la zona de Pérez Bulnes al 7900 con Maxi Raimondi. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Bele? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, son relativamente buenas, es cierto, porque Sabrina ya está aquí en el barrio. Nosotros estamos en el barrio Belgrano. Esta es la casa que está a mis espaldas, la casa donde sucedió todo. Pegadito a este domicilio vive Sabrina y su familia. Ya está aquí, por suerte, ya le dieron el alta. Hace un rato dialogábamos con la suegra de Sabrina, que nos explicaba que está dormida en este momento, está con sedantes, con calmantes. Es no solo por el dolor que tiene en la mano, en donde fue sometida hoy a una intervención quirúrgica, sino también por, bueno, todo el shock y el estrés emocional que le generó que le disparen cuatro o cinco tiros a los pies y que una de esas esquirlas le pegue justamente en el dedo. Es el dedo meñique, es el dedo chiquito de la mano derecha, el que prácticamente se lo destruyó la esquirla de esta bala. Por eso hoy le hicieron una primera intervención quirúrgica. Lograron extraerle parte del hueso y desquirlas de este proyectil, pero después Vele tendrá que someterse a otra cirugía porque tienen que, bueno, prácticamente reconstruirle un dedo que ya no está y que, bueno, evidentemente le afecta y mucho en la movilidad de la mano. Pero decía recién la familia, tratamos de ver el vaso medio lleno y es que la tenemos con nosotros acá sana y salva, porque la verdad podría haber sido una tragedia. Está claro y lo estamos viendo en imágenes que no querían matarla porque si la quieren matar no le disparan a los pies, pero también es cierto que cuatro o cinco disparos a muy corta distancia no sabés qué consecuencias pueden tener, ¿no? Exacto, Maxi. Bueno, y uno se preguntaba qué querían estos dos hombres, estos dos sicarios, que no es verlos, no es tan frecuente verlos de la manera en la que se le acercan y uno de ellos, el que tiene gorrita, un buzo de color verde y dispara. Digo, ¿qué habrían estado buscando? Porque por lo visto ya en un momento le quiere dar la llave del vehículo, pero eso no lo querían. Sí, las imágenes son impactantes, te ha tocado también a vos cubrir un montón de balaceras y de hechos, pero de estos son muy raros ver y además que queden filmados. Queden filmados porque acá es una casa que tiene cámaras de seguridad, que como decía Ebe en el informe, ya sufrió una balacera un tiempo atrás, hace unos cinco meses atrás, con una nota amenazante, se la vinculaba con Esteban Lindor Alvarado, narcotraficante, y uno de los pesos pesados en el negocio de la droga. Es una casa que no está habitada, que se ve en movimiento solo durante la mañana, aparentemente la usan como depósito, pero evidentemente era un mensaje para alguien que habita o que tiene algo en esta casa, en este domicilio. Y los atacantes, que según nos dicen, estaban en un auto en la esquina, cuando vieron que por acá salió una mujer y se iba a subir arriba del auto que estaba estacionado enfrente de esta casa, bueno, fueron, se acercaron, la abordaron y lo que ustedes ven en imagen, le dispararon para amedrentarla, creyendo que salía de acá adentro, pero en realidad vive al lado. Y hay algo que me contaban ayer los vecinos, que realmente me llamó mucho la atención, y de hecho Santi te va a ayudar y te va a mostrar. Fíjate que hay autos en la cuadra, de un lado y del otro, ahí va a ir paneando. Nunca hay un auto estacionado acá. ¿Ese puede haber sido, Maxi, el grave error, de haber estacionado el auto ahí donde vos estás señalando? Claro, la gente no estaciona acá porque como ya balearon la casa, no dejan el auto porque tienen miedo que si hay una nueva balacera, termine el auto con impactos de bala. Y lo que me contaban ayer algunos vecinos, obviamente no en cámara, porque todos están muertos de miedo, es lo siguiente que es terrible esto. Venía de traer a los chicos de la escuela, no había lugar para estacionar, dejó el auto un momento acá, dejó a los chicos y después lo vino a correr cuando encontró otro lugar, justamente por esto que te estoy diciendo. O sea, quiso correr el auto porque como ya balearon esta casa y ningún vecino lo deja acá, dijo, bueno, lo voy a correr, lo voy a mover, lo voy a sacar de acá, que es una casa conflictiva. Y le pasa esto justo en ese momento. Acá los vecinos saben que algo hay con esta casa. Ayer, cuando había pasado todo esto, que estuvimos en las primeras horas de la tarde, algunos nos daban una nota y nos decían, bueno, le quisieron robar el auto, pero cuando se apagaban las cámaras nos decían, no, el auto no se lo quisieron robar. Claro. Hay mucho miedo, hay mucho hermetismo. El vaso medio lleno, como decía la familia, es que está bien Sabrina, y que, bueno, ahora tendrá que someterse a una nueva cirugía, pero está con vida porque hoy podríamos estar hablando, vele, de algo completamente distinto de una verdadera tragedia. Máximo, bueno, buenísimo tu relato y la noticia, bueno, insistimos con esto, relativamente buena porque estamos hablando de una balacera que se vio en vivo y en directo, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, pero que afortunadamente, bueno, hay que dar esta buena noticia de que esta mujer está relativamente bien. Gracias, Maxi. Seguimos. Gracias.